Y una nota a una señora mayor que fue asaltada al medio de la noche y en el momento de la entrevista se baraja la posibilidad de un intento de violación El periodista lo descarta de una manera muy poco caballerosa En el puesto 16, una abuela que tienta a los sátiros, pero de risa Ahora, a usted la sorprende en durmiendo, ¿usted cómo estaba vestida? Estaba con el camisón ¿No tuvo miedo? Tuve tenido miedo, porque si el camisón no me van a sacar ¿Estabas segura? Yo me puedo decir que no Ah, ¿le parece? Porque, digamos, de alguna manera usted me manifestó que tenía miedo que abusaran de usted Claro ¿Ah? Digamos, de alguna manera usted me manifestó que tenía miedo que abusaran de usted Claro ¿No se iban a llevar nada bueno? Nada bueno, no, porque ya no ¿Iban a llevar nada bueno? Nada bueno, no, porque ya no